Vox, en la formación de Santiago Abascal, se sumaba a las concentraciones convocadas por el PP y a continuación instaba a sus seguidores a manifestarse ante las sedes del PSOE. En el caso de Madrid, de nuevo, ante la sede socialista de la calle Ferraz. Antonio Ruiz Jaén. Pues sí, Pepe, desde Delegación de Gobierno, de hecho, nos acaban de actualizar el número provisional de asistentes aquí en la sede socialista. Hablamos de 3.000 personas y atención porque no son solo los manifestantes que tengo justo detrás, también comienzan a llegar, comienzan a tomar el otro extremo de la calle Ferraz. Algo que no había sucedido en las anteriores jornadas de protestas, como tampoco que vinieran aquí de día, solo lo estaban haciendo de noche. Todo después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, llamara a la movilización constante y permanente y acudir aquí tras la manifestación convocada por el PP en la Puerta del Sol. De hecho, estamos a esta hora muy pendientes de la llegada de Abascal.